A ver mamá, necesito de tu ayuda. Ya sé que estás en otro plano, pero necesito saber las intenciones de Sara la dueña y Mia Colucci. Por favor, dame una señal. Gracias mami. Ahora tengo que proteger a Maury y el Pancho. Entonces Mia y Sara no son buenas. Entonces Carola es hija del extraño retorno de Natalia Salazar. Es un arma en pena que va arrastrando cadenas. Con razón, su vibra me daba como escalofríos y por eso sabían todo de todos. Ya tenemos dos brujas en la escuela. Tengo que contarle a Mia Colucci para estar preparadas y tener cuidado con lo que decimos. Oigan, ¿ustedes por qué creen que a Maury y el Pancho ha cambiado tanto? Está todo raro. Pues no sé, pero ya ven que el dinero cambia a las personas. A veces para bien o para mal. Como mi tía y como Angelina, que por eso estás allá abajo. Ah, pero bueno, yo creo que a Maury lo está cambiando para mal. Pero, ¿de dónde consiguió tanto dinero? Hasta le pidió trabajo al papá de Dania y no tenía ni para pagar el internet. ¿Ustedes creen que me escribió solamente para invitarme a cenar una pizza de caviar que pidió por Rapi? O sea, te invitó a ti y a mí no. ¿Qué? ¿Celos? Ay, no. Pero es que igual a mí me gusta esa pizza. Ay, por favor, Natalia. En la vida has comido esa pizza. Aparte, ¿a ti solo te gustan esas de pepperoni baratas que venden por tu casa? Bueno, pero tal vez me podría gustar. A ver, vamos a enfocarnos en lo importante. Además, no me fui a cenar con a Maury el Pancho. Relájate, Natalia. Bueno, está bien. ¿Ustedes saben cómo consiguió tanto dinero a Maury el Pancho? ¿Y saben si andan malos pasos? ¿Malos pasos? Pero si yo lo veo caminando bien, al menos que sea lastimado en la clase de danza. Malos pasos es un decir. Y no, no andan malos pasos. Yo sé el chisme. ¿Y por qué no me lo has contado? Si somos amigas. Pues, no me habías preguntado. Pero ya que me preguntas, resulta que Erick el Memo vino a buscarlo. ¿Erick el Memo? ¿El que fue novio de Ivana María José? Sí, ese mero. Pero, ¿cómo lo encontró y qué quería? Pues, resulta que lo estuvo buscando por mucho tiempo. Porque le quería dar dinero para terminar sus estudios. Porque se lo prometió Ivana María José desde una carta que le hizo llegar desde la cárcel. Guau, esto pareció una novela. ¿Y después qué pasó? Pues, lo encontró y le dio el dinero. Pues, me imagino que mucho. Porque hasta se compró carro y ni sabe manejar. Por eso cambió tanto. Pues, debió haber sido mucho dinero. Ay, se imaginan que de pronto llegara conmigo una hada madrina. Esto es una novela, no un cuento de hadas. Bueno, pero me gusta ser la pícara soñadora. Oye, Ana Craig, ¿y por qué entras de esa escuela si no te gusta ni cantar ni bailar? Son otras de las razones las que me traen aquí. Ok, ¿y cuáles son? Es parte de una herencia. Ah, ¿a tu familia le gustaba cantar y bailar? No, una herencia que le quitaron a mi abuela y vengo a reclamar. ¿Es como una venganza? Pues sí, si alguien te roba algo, tú luchas por recuperarlo, ¿no? Tienes razón, pero tal vez eso no lo necesites en tu vida. Ve el lado positivo. El único lado positivo es que ya encontré a Maggi de la Mora y a su hija Sara la dueña. ¿Ellas están ahí van a recuperar tu dinero? No, ellas fueron las que le robaron a mi abuela. Ah, cara, ¿y qué piensas hacer? Es mejor que no lo sepas. Si te lo cuento, puedes ser mi cómplice si algo sale mal. Mejor no me lo digas, pero quiero que reflexiones en lo que te pasó. Tú eres como de esos coaches de vida que quieren dar mensajes bonitos. Es que la vida es bonita y todo pasa por algo. La vida es bonita cuando se tiene dinero y poder. Eso me decía mi abuela. Cada día es un regalo de la vida. ¿Por qué no las perdonas y dejas ir ese odio que tienes en ti? ¿Sí? No. Y no necesito tus mensajes motivacionales. Yo voy a seguir con mi plan, ¿sí? Entonces, te decía, tenemos que tener cuidado con Carola, porque sus intenciones no son buenas. Más bien, tú te debes de cuidar. Yo no le hago nada malo a nadie. Pero tú eres mi befi. Y si caigo yo, caes tú. Está bien. Pero es que solamente somos amigas cuando te conviene. No seas dramática, Mia Colucci. Qué bueno que las encuentro. Quiero hacer un meet y crear un show planning para nuestro trabajo final. Claro. De hecho, le estaba diciendo a Mia que tú deberías ser nuestro guía para el show. No me estabas diciendo eso. ¡Auch! Como decía, este, pues, ahora que eres de los nuestros, ¿qué ideas tienes? Debes ser súper creativo. Así es. ¿Qué propones? Lo de cantar en Dubai, ya lo pensé y no es buena idea. ¿Y vamos a cantar en Dubai? Como les dije, lo estaba pensando, pero no. La idea es que al principio metamos un low profile y que la gente piense que somos poors. Luego metemos more money para que la gente crea que nos súper superamos y, pues, esas historias son súper goals para la gente. Me súper encanta la idea. Vamos a ser el mejor trío de todos y vamos a estar en todas las redes sociales como influencers. ¡Al fin, amigas! ¡Seremos influencers! I don't understand. ¿Qué es lo que no entiendes? So, porque dijiste que nada más seremos tres. Y todavía faltan Natty, Mary Cruz y Diana Esmeralda. ¿Cómo? Criamos y con el dinero que tenías ahora ya no te ibas a juntar con ellas. Solo con gente de nuestra clase. Sí, es que pensé que solo nosotros tres iba a estar mejor. No likes su idea. Lo que necesiten ellas yo lo pagaré. Quiero que ellas canten conmigo, ¿ok? Sí, claro, Mauri. Lo que tú digas. Oye, ¿y por qué no vienes a mi casa a cenar hoy para platicar sobre el show y eso? Déjame checo el calendar y te mando bien. Bueno, déjame voy a buscar a Natty y a Dania. See you. Ay, no, me tengo que ir a andar. Es que como que me salgo de tono. Te sales de tono. Nunca vi que entraste de tono. Es que como que esta canción no me queda. Tienes razón, no nos sale bien. Si cantamos así, nos van a reprobar en el concierto. Déjame buscar otra canción. Creo que lo mejor es que le pedamos a los otros que nos den otra oportunidad de cantar con ellos. Es que serás muy interesa y no nos da de comer cuando nos hallamos. Ahora el productor es a Mauri. Y si es por eso de la comida yo te llevo snacks para que no te estreses. ¿De veras harías eso por mí? Sí, claro. Bueno, ya ves que el amor entra por la panza, entonces acepto. ¿Qué te pasa, Mateo Querendón? Mira, para el snack se me tocan una pizza, unos espaguetis, una hamburguesa, unas papas, unos chetos, un burrito preparado, unos burritos locos. Hi, girls. ¿Cómo están? Me llamó Nati Maricruz, no gris. Dijo girls, que quiere decir como chicas. Ah, hola. Les traigo un hype buenísimo. Pues toma agua. ¿Qué tiene que ver el agua en esto? Pues no dijiste que tenía sipo. Dijo hype, que significa como una noticia exclusiva o algo así. Ah, bueno, ¿qué pasó a Mauri Nuevo Rico? Ya hablé con Sara y Mia Colucci y dijimos que yo seré el productor para nuestro concierto y conseguí una canción perfecta para nosotros. Pero, ¿no íbamos a cantar la de Un Día Mejor de los Befis? Esa ya pasó de moda. Conseguí a un súper productor de Los Ángeles que me mandó una canción súper padre. Y en un rato les va a llegar la letra para que la vayan enseñando, ¿eh? Please. Oye, ¿y ya fuiste a la cita con mi papá para lo de trabajo? ¿Trabajó? Yo no necesito trabajo. ¿Qué no ves que ahora tengo money? Pero mi papá te dio una cita y aunque tengas dinero tienes que ser responsable. Qué bueno que eres linda, porque sacas cada cosa, bebé. Que si no, ya te dejaría hablando. Bueno, ya me voy para que ensayen la canción. Mañana es el ensayo, ¿eh? Ensáyenla, please. ¿Sabes qué? No vamos a participar con esas ni con el nuevo tú. No nos agrada. Como tú dices, no like tu idea. Te escuchas, Sangry. Tranquila, bájale tu flow. Háganlo por mí y yo les cumpliré esos sueños. Es que has cambiado mucho. Time to change, baby. Hay que adaptarse a las nuevas realidades. Bueno, nos vemos tomorrow. Bye. Excelente, chicos. ¿Qué les pareció la canción? Me gusta la canción, pero me gustaría que me cambiaras de lugar. No quiero cantar al lado de Sara la dueña y Mia Colucci. Ay, perdón. Te hicimos algo. Mira, recuerda que ya sé muchas cosas tuyas y tengo suficientes motivos para desconfiar de ti. ¿Eres bruja o qué? No puede ser. ¿Qué eres del extraño retorno de Natalia Salazar? Siento que como esto ya se va a acabar, todo se está uniendo. ¡No descubra, caramba! Soy la hija del extraño retorno de Natalia Salazar. Entonces, si tú eres su hija, tú y yo deberíamos de ser amigas y eres tía de... ¿De quién eres tía? De ti. Guau, primero mago millonario y ahora tengo familia. Definitivamente estoy recibiendo lo que la vida me robó. Ten mucho cuidado. El extraño retorno no era quien dice que era. Ya que nos estamos quitando las máscaras, ¿no quieres decir tus intenciones, Ana Cris? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque todavía no es el capítulo final. ¡Que no descubran, caramba! A ver, tranquilos. Mejor vamos a ensayar. Porque como yo canto primero, hay que ensayar bien. Ahorita eso no importa, Nati, Maricruz. Dinos cuáles son tus intenciones. Creo que estar a la dueña ya lo sabe. No necesito decirlo, ¿verdad? No te tengo miedo. Oigan, me gusta esa intensidad que manejan. Si eso lo llevamos al escenario, de seguro ganaremos. ¿Por qué no olvidamos nuestras diferencias? Y ya que pasó el concierto y también el semestre, ya se pelean. No me sentiría segura cantando con alguien que me odia sin razón. Ajá. Creo que deberíamos de contratar guardaespaldas, amiga. Ok, pero si van a tener guardaespaldas, que bailen, por favor. ¿Para qué quieres que bailen? O sea, para que sean parte del cuerpo de baile. ¡Esperen! Estoy recibiendo un mensaje. Pero no has escuchado tu celular. Otro tipo de mensaje. Otra bruja en mi vida. Como tú, ahí con la agenda. Que por eso estás ahí abajo. Oigan, vamos a ensayar. Sí, please. Ya deja de ver como superhauli. Pareces curso de inglés barato. No le digas nada a nuestro productor. Mejor cállate. Cállame cuando me mantengas. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es ese ruido? Let me explain. Es que estamos teniendo una vibra como awkward. So, estamos haciendo una dinámica para sacar todos nuestros problemas y ser un buen team. ¿Y este quién es? Es Amauri el Pancho. Amauri, el becadito. Sí, señor. Pero ahora tiene dinero. Mira cómo cambian las cosas. Bueno, porque no se va y nos deja ensayar. Usted no me manda, aunque su mamá sea la dueña de esta prestigiosa institución. Bien dicho, señor director. ¿Y esta quién es? Ana Cril. Pues no me había enterado que teníamos alumnos nuevos, pero después de lo que acabo de presenciar y ver que esto no funcionó, porque la música es para unir, para forjar amistades. Así que, quedan descalificados del concurso y por lo tanto, reprobados. ¿Qué? A mí no me puedes reprobar. Soy Sara, la dueña. Pues si quieres, agarra una silla, siéntate y ve cómo te repruebo, fíjate. Ese era el mensaje que me quería decir mi mamá, pero ya es muy tarde. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, siempre hay un día mejor. Hoy no lo puede. Tranquilo, siempre hay un día mejor.